Oh, qué lindo Tu naciste para mí Y los dos juntos Conocimos el amor Nos echamos esos lazos Que nos destino el Señor Padres queridos Échenme su bendición Qué triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarles el lecho A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte y con mi esposa Padres queridos Échenme su bendición Y que se oiga bonito Mi energía norteña Qué triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarles el lecho A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte y con mi esposa Padres queridos Échenme su bendición Padres queridos Échenme su bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!